y lo echamos cómo están sus amigos yo soy bienvenidos un pequeño vídeo en esta ocasión no más para avisarles que voy a estar transmitiendo por el por ya por el youtube moradito saben que no puedo no puedo decirlo porque youtube se enoja por eso entonces este no es para avisarles por ahí el que quiera pasar por el canal vamos a jugar un ratito pues youtube moradito a su voz a otro ve y más adelante a lo mejor si ya está el servidor de este de raidercraft vamos a entrar también el servidor de raidercraft por allá para jugar también a ver qué nuevas cosas acaba de agregar tu gracia al servidor este y si no pues sigo con el de el de se vendas se vendrá esto de ahí e intenté jugar el pato pato flex hay o pues más fácil pues pero no sé por qué no me lo abre en la aplicación de geforce now no me lo quiere abrir no me detecta según dice que la cuenta no existe ya lo intenté pero no pude ir únicamente lo intenté jugar directamente desde este de la cuenta de sting cual se puede hacerlo pero lo que mejor desde aquí para que me fuera más fluido pero no lo que no me deje iniciar la cuenta ok entonces creo que no va a poder hacerlo desde esta aplicación que me gustaría probarlo porque pues va con menos lag probablemente funcionará mejor pero no quiere entonces bueno pues vamos a guardar por acá trove como les digo que hay que ir a pasarse pues ya sabes que es bienvenido este y pues a ver qué es show que hacemos por acá ahorita ahorita quiero subir el nivel un poquito más a mi personaje porque lo tengo a nivel 15 y necesito subirlo de nivel para abrir o para entrar a otras zonas que esté que me interesan es una central ok bueno está no tengo ni casa aquí esa no se ve a mí es un terreno que me manda directamente para acá pero no me manda directamente a mi casa porque no tengo casa la de hecho hace mucho pero creo que como deje de jugar creo que eliminaron o no sé qué onda pero bueno pues los dejo los dejo chicos y a pasarse bienvenido a ver qué transa con esto y cómo nos va me conforme con subir el nivel esta cosa y pues a ver los dejo chicos vayanse en el canal espero el link está en la parte de abajo esa vez siempre lo dejo ahí y pues nos vemos pienso mucho y igual te extraño mucho mija ya lo sabes y te quiero todavía mucho más corazón nos vemos chicos y ahora sí bye bye y